Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de Kadav Kiem. El 15 de febrero se cumplieron, si lo escuchan luego, 25 años del secuestro del dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido como el PKK, Abdullah Ocalan. Ocalan vivía en Siria, tuvo que irse de Siria, fue a Italia, recaló en Kenia, siempre buscando un arreglo y un acuerdo con el régimen kurdo para poner fin a este conflicto. Entonces el pueblo kurdo respalda una parte grande al PKK y Abdullah Ocalan, pero en Kenia fue secuestrado por los servicios occidentales, trasladado a Turquía y fue confinado en una pequeña isla del Mar de Mármara llamada Imrani. Eso fue en 1999. Durante 10 años Ocalan fue el único preso en esa isla, una pequeñita isla, el único preso en un penal de máxima seguridad y además esa isla era custodiada, es custodiada por más de mil soldados turcos, ¿verdad? Esto es algo medio delirante, ¿verdad? Esto es algo medio extraño, ese empecinamiento. Ocalan durante los primeros 10 años pudo leer, pudo escribir, escribió libros sobre historia, filosofía, política, ciencias sociales, que implicaron un viraje no solo en la sociedad kurda, sino también en la izquierda del mundo o en la izquierda revolucionaria del mundo, cuestionando, puso en cuestión seriamente lo que él aprendió y lo que hemos aprendido del marxismo-leninismo, del marxismo dogmático, y se abrió a nuevas ideas, particularmente ideas como el confederalismo estatal, que es un sistema político, perdón, el confederalismo democrático, que es un sistema político no estatal, ¿verdad? En julio del 2011 la interrumpieron incluso porque tenía pocos contactos con el mundo exterior, pero alguno tenía, en julio del 2011 no se le volvió a permitir el contacto con sus propios abogados hasta ocho años después. Y hubo conversaciones entre tanto, entre el PKK, Ocalan y el Estado turco para llegar a un acuerdo, pero en 2015 estas conversaciones se rompieron y volvió a predominar una escalada represiva, ¿verdad? Y en el 2018 hubo una importante huelga de hambre con cientos de prisioneros políticos en Turquía y hasta ocho mil personas que se involucraron en el mundo exigiendo el fin de la incomunicación de Ocalan. Porque, insisto, durante muchos años nadie lo pudo ver, ni se sabía si estaba vivo o muerto. Y entonces ahí, cuando la huelga de hambre arreció en el mundo al principio del año 2019, se le permitió verlo a su hermano y luego a los abogados, y ahí Ocalan dijo, bueno, paremos la huelga de hambre porque ya hemos conseguido el objetivo. Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué un Estado hace estas cosas? ¿Por qué un Estado no solo mete presa a una persona, sino que la incomunica, la aísla de esa manera tan brutal como están haciendo con Ocalan y como han hecho con muchos otros prisioneros en el mundo, ¿verdad? Por poner solo un ejemplo, el que fue presidente de Uruguay, José Mujica, Pepe Mujica, estuvo doce años en un pozo, ¿verdad? En un aljibe, como rehén de la dictadura, al punto que si el movimiento de la organización Tupamaros hacía alguna acción, su vida corría peligro. O recordemos, me gusta poner el caso de lo que sucedió con Tupac Amaru y Tupac Atari, que fueron descuartizados en público en las plazas para que la gente escarmentara. Incluso en el caso de Atari, sus miembros fueron desparramados por varios lugares de Bolivia como forma de amedrentar al pueblo quechua y al mar, ¿verdad? Que se habían rebelado contra los españoles. Yo creo que acá, en el caso de Ocalán, hay un objetivo que es castigar al pueblo kurdo, advertirle lo que le puede pasar si sigue luchando por su libertad. Hay un libro que se llama La Libertad Prevalecerá, que salió en el 2021, que pone una frase muy interesante. Dice, el encarcelamiento de Ocalán se convirtió en un símbolo de un Oriente Medio que se ahoga en tiempos oscuros, como en tiempos feudales, y su liberación para los pueblos de Oriente Medio se ha convertido en una forma de libertad. Y recordemos que el caso kurdo, la lucha del pueblo kurdo, hace 25 años, cuando encarcelan a Ocalán, era prácticamente desconocida. Solo los muy militantes y los muy leídos sabían qué sucedía con el pueblo kurdo. Pero ahora, como dice esta pequeña biografía, La Libertad Prevalecerá, la biografía política de Ocalán, se ha convertido en una personalidad política intelectual en el mundo. Y dice este texto, comillas, no han tratado su cautiverio a manos de una serie de potencias y ocupantes como una fuente de resentimiento, sino que por el contrario lo han utilizado para demostrar que la única forma de salir del atolladero existente es la solidaridad y la libertad de las mujeres y de los pueblos. La libertad de uno es simultáneamente la libertad del otro. De modo que esto es un recordatorio de lo que vivió, de lo que está viviendo Abdullah Ocalán y el pueblo kurdo, y de esa resistencia, de esa lucha del pueblo kurdo por conseguir su libertad. Son 40 millones de kurdos divididos entre cuatro estados, Siria, la mayoría en Turquía, Irak e Irán, que están siendo duramente castigados y al igual que su líder. O sea, 25 años de cautiverio de Abdullah Ocalán y exigencia de su libertad. Libertad para Ocalán.